En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y se peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Él respondió, Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, Arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Al comenzar esta semana, Jesús nos advierte sobre una falta muy grave y muy normalizada, y yo diría que llevada hasta la extinción. Es decir, muchas personas no tienen conciencia alguna, ni les parece que sea dañino causar escándalo para otros. Quizás por una sobrevaloración de la libertad individual, quizás por lo mismo, por un tremendo menosprecio de lo que pueda afectar nuestras conductas sobre la vida del prójimo, es que no nos importa revisar siquiera si lo que hicimos o dejamos de hacer, si de lo que hablamos o dejamos de decir, pudo haber dañado a alguno de los pequeños. Somos fáciles para decir palabras impropias, somos ligeros en el humor, sobre todo en doble sentido. Sin pensar, llegamos y reenviamos un mensaje, un audio, un link de conexión por internet, que a su destinatario, que al que escucha esas palabras, al que lee ese texto o al que le llega esa imagen, puede dañar su conciencia y en especial su pureza. Pidamos que el Señor nos regale delicadeza en este mes bendito de la mano de la Virgen para evitar ser ocasión de escándalo por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que reenviamos, insisto, a nuestros prójimos, especialmente a los más inocentes, a quienes tienen un alma de niño al modo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, les anime y bendiga en este su mes el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.